Tómame rendido estoy ante la cruz Me encontré lo que tengo, te entrego Dios Ven a limpiar mis manos hoy, purificar mi corazón Para que ande en tu voluntad Oh, dime aquí rendido estoy Oh, tú yo soy, tú eres mi Dios Oh, dime aquí rendido estoy Oh, tú yo soy, tú eres mi Dios Mis momentos y hasta mis días Mi respirar y mi vivir Que sean todos para ti, oh Dios Oh, dime aquí rendido estoy Oh, tú yo soy, tú eres mi Dios Oh, dime aquí rendido estoy Oh, tú yo soy, tú eres mi Dios Mi vida te doy a ti Señor Rendido a ti estoy Para siempre cantaré Para siempre cantaré Haz en mí tu querer Mi vida te doy a ti Señor Mi vida te doy a ti Señor Rendido a ti estoy Para siempre cantaré Haz en mí tu querer Haz en mí tu querer Oh, dime aquí rendido estoy 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 Oh, tú yo soy, tú eres mi Dios Dios, mi vida te doy a ti Señor, rendido a ti estoy, para siempre cantaré, haz en mí tu querer. Mi vida te doy a ti Señor, rendido a ti estoy, para siempre cantaré, haz en mí tu querer. Dime aquí, rendido estoy, oh, tuyo soy, tú eres mi Dios, oh, dime aquí, rendido estoy. Oh, 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 oh Gracias por ver el video.